Y vámonos con otra que, como dijiste, es igualita, es tremenda Regina Orozco. Fíjense que ella hizo algo que le daba mucha curiosidad desde hace algún tiempo. Se fue al metro Tacubaya, sin maquillaje, con ropa holgada, se hizo acompañar por un guitarrista y cantó para ver si lograba captar la atención de un público diferente al que ella está acostumbrada. Entonó varias canciones y logró que la gente se detuviera a escuchar temas como Un Mundo Raro y Sabor a mí. Luego de media hora, juntó 170 pesos, varios halagos y hasta una sugerencia para que se inscribiera en un reality musical para mostrar su bella voz. Y bueno, pues veamos un poco de lo que sucedió, ¿no? Y bueno, pues ahorita va a ser el favor. Porque yo, donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rincón, no diré que tu adiós me dejó desgracia. No diré que tu adiós me dejó de otro pasado. No es preciso decir una bendita. Pues yo tampoco lo hubiera reconocido. ¿Y para qué lo hizo, eh? Pues para compartir con un público diferente, ¿no? A lo mejor como una experiencia cuando podía juntar juntos 170 pesos. Que ella no sabía si era capaz que la gente se parara de escucharla. Pues no se paró nadie. Por favor, fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.